Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Guanajuato Pripers, mi nombre es Teo, y bueno, hemos aceptado el reto que dieron por internet o que promovieron por internet Jonathan y José Cherre, son especialistas en protección, hasta ahorita lo voy a poder hacer porque hemos andado un poco ocupados, ¿y en qué consiste? Bueno, que tenemos dos cartuchos en el magazine extra, el arma no tiene tiro arriba, ¿eh? Y tenemos dos cartuchos en el arma. La dinámica, ¿cuál va a ser? Que de espaldas a esa silueta, a la hora que timbre el timer, con una sola mano, la otra la tenemos inmovilizada, vamos a desenfundar, vamos a cortar cartucho, vamos a subir tiro a la recámara, vamos a hacer el disparo de dos tiros, vamos a inclinarlos y a sustituir el magazine y volver a tirar los dos cartuchos que tenemos en el magazine extra, y vamos a tomar el tiempo, ¿vale? Hemos aceptado el reto, no somos especialistas como ellos, pero bueno, vamos a hacer la dinámica. Si nos acompañan, les doy la bienvenida a Guanajuato Pripers. Ok. Esta es la silueta, está íntegra, lo vamos a hacer con la mano derecha, ¿sí? A cinco pasos. Ok. Tenemos la mano izquierda inmovilizada y, bueno, pues como dice José Cherre, pues hay que alisarse la barba primero. Ok, vamos a tomar tiempo. Atentos. Ok. Muy largo el tiempo, 8.47, muy largo, pero bueno, es el primer intento que estamos haciendo, 6.96. Pues nuevamente les doy gracias por ver Guanajuato Pripers, saludos a Jonathan, saludos a José, y nos vemos hasta la próxima. Vamos a hacer el reto que Jonathan Ashure y... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Teo, del... Del, 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 del... Va. Allá, bueno, gracias. Gracias. Lle dio. Gracias.